Hola Firulais, ¿me puedes prestar tu saliva para la ciencia? Y se marchó Tú pareces ser un buen perro, vamos a sacarte un poco de saliva Tomamos la muestra, nos ponemos nuestro guantecito Frotamos el hisopo con nuestra muestra de saliva de perro sobre el portaobjetos Y le agregamos una pequeña gota de azul de metileno para un mayor contraste Luego pasamos al microscopio y empezamos con el objetivo de 10x Lo que observamos al inicio son muestras de células epiteliales de la mucosa bucal y restos de comida Pasamos al objetivo de 40x y observamos con mayor detalle las células epiteliales y una que otra bacteria Para finalizar con la prueba utilizamos el último objetivo, para poder visualizar las bacterias Y como pueden ver, esta muestra de saliva de perro tiene muchas, muchas bacterias Fin